No, 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 no. Tienes que comer. Que eso te lo comes tú súper rápido. Cuando termines de comer te pones a los deberes. Pero mientras como, pues voy haciendo esto. Cindy, por favor. Mamá, que si no, no supero el resto. Mamá, ya estoy aquí. Madre mía, lo de verdad es que traigo hoy. Voy, cariño, te traigo la comida. Vale, ¿qué vamos a comer? Una cosita que te gusta mucho. Tortilla y sarchicha. A ver si le pones llego. Te gusta, ¿verdad? Sí. Le pego la servilleta. ¿Qué quieres beber, cariño? Agua. Bueno, que te aprovechen. ¿Quieres tomate? Vale. Voy a empezar ya a hacer los deberes. Lindy. ¿Qué? Que voy a tender la ropa. Si necesita algo me llama, ¿vale? Vale. Chicos, tengo que comer, pero haciendo las vales, porque son las 24 horas y no te vas. Madre mía, chicos, tengo un montón de deberes. Mira, estoy haciendo ahora mismo el lengua. Tengo cinco ejercicios de lengua, una ficha, una traducción y un ejercicio de inglés. Un montón de cuentas de mate. Tengo un montón de deberes. Yo creo que no me va a dar tiempo entre el día. Ahora estoy haciendo el lengua. Lindy, ¿qué estás haciendo? Los deberes. Pero bueno, ¿y la comida qué pasa? No, también estoy comiendo. Lo que pasa es que tengo un montón de deberes. ¿Tantos te han mandado? Los estoy haciendo mientras. Pero bueno, cariño. Tú sabes que la hora de la comida es la hora de la comida. No te puedes poner con los libros, las libretas, las puedes manchar de aceite. Bueno. No, 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 no. Tienes que comer. Que eso te lo comes tú súper rápido. Cuando termines de comer te pones a los deberes. Pero mientras como, pues voy haciendo esto. Pero bueno, Lindy, mientras comes. Y si manchas la libreta, ¿qué pasa? Que no la voy a manchar. Que el plato está aquí y la libreta está aquí. Pues a mí no me gusta eso, ¿eh? Es que tengo un montón de deberes, mamá. Pero bueno, tienes toda la tarde para hacerlo. Bueno, pero tengo que gastar las 24 horas. ¿24 horas? Es que estoy haciendo las 24 horas haciendo deberes. ¿Cómo te vas a tirar 24 horas haciendo deberes? Todo, todo el día, todo entero. ¡Madre mía! Comiendo, merendando, todo lo que tenga que hacer en el día lo haré, pero haciendo deberes. Y encima, hoy es el día perfecto porque me han mandado un montón para todo el día. Pues vaya. No me gusta ni esa idea, ¿eh? A ver, me gusta que sí, que se ha aplicado en el colegio, que hagas la tarea, pero la comida es la comida. Y cuando tengas que ducharte, pues te ducharás tranquila. Y cuando tengas que ir a la cama, pues te irás tranquila. ¿Qué vas a estar entonces hasta la noche haciendo deberes? Sí, hasta que me quedé dormida. Pues vaya. Uy, mi móvil. ¡Hola, Andrea! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Claro, sí, sí, sí! Es que encima me has pillado, haciendo el reto de 24 horas haciendo deberes. Espera un momento, voy a preguntarle a mi madre. ¡Mamá! Dime. ¿Se puede venir, Andrea, a casa a hacer deberes? A ver, a hacer deberes. Indy, ¿sabes que no me gusta que te pongas con las amigas a hacer deberes? Los deberes son para hacerlo solo en casa. Las amigas son para divertirse y para echar con el rato. Pero ahora te traes a las amigas a hacer deberes y sé perfectamente que voy a poner a charlas, a ser tictos, a figar... No, no, si de todas maneras vienes a las 24 horas haciendo deberes, déjame. Solo un poco cuando termine esto. Bueno, ya, hasta te vas a salvar por eso. Porque estás haciendo el 24 horas con los deberes, ¿eh? Si no, sabes que no. Andrea, dice que sí. ¡Vente ya! ¡Vale, adiós! ¡Hola, Indy! ¡Hola, Andrea! ¡Corre, que tenemos que hacer lo deberes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! Pero Indy, ya estás haciendo lo deberes, ¿eh? Sí, es que mira, te voy a aplicar. Es siendo el reto de 24 horas haciendo deberes, entonces tengo que comer haciendo lo deberes. ¡Madre mía, 24 horas sin lo deberes! ¡Sí, sí, 24 horas! Hola, Andrea. Hola. ¿Qué te has propuesto tú también hacer este reto, no? No, que la he llamado por casualidad y me ha dicho que estaba haciendo este reto. Entonces tú no te vas a tirar 24 horas haciendo deberes, ¿no? No, yo he intentado hacer lengua, mate, inglés, pero yo no puedo llegar tan tarde a mi casa. Ajá, claro, es verdad. Bueno, Andrea, vamos a seguir con los terrillos porque tenemos un montón. ¡Madre mía! ¡Qué tardesita más entretenida tenéis! ¡Chica, que voy a traer la merienda, ¿vale? Vale. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Tres, siete, ocho, nueve, cinco! ¿Qué queréis, chicas? ¿Preferís fruta o algo dulce? Dulce Entonces he acertado Venga, guarda los deberes, por favor Que no, que tengo que hacer los deberes Por favor Que tengo que hacer las 24 horas Merendáis y se ponéis a hacer los deberes después Que no puedo Pues vaya mancha de puleba la libreta, eh Indy, por favor Mamá, que si no, no supero el resto Pero si, eso va a ser solamente dos minutos Sí, dos minutos, son 24 horas Pero que va a tardar, abriéndote un puleba y comiéndote unas galletillas Yo no Pues ya está Deja la libreta y después seguí, ¿vale? Que no Bueno, pues nada Si vas a dejar que hagas tu reto, como al final mancha la libreta Se van a acordar de mí Ahí os dejo Qué bonita es esta galleta, ¿verdad? Sí Mira, si me ha manchado la hoja La fecha se me ha manchado de batido Ahora te ríes, tío No te ríes, que a mí no me hace gracia, Andrea, esto es para llorar ¿Cómo lo de mi madre? ¿Qué hago? ¿Qué os queda? ¿Qué os queda? La agujita Y cuando venga, quiero que tengáis ya por lo menos la merienda que usted va de la mesa, ¿vale? Para que hagáis todos los deberes limpios Vale Venga, hasta luego, chicas Adiós 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 Madre mía lo que me espera, Andrea Te lo advirtió tu madre, Indy Prométeme que mañana, antes de que llegue el profesor, tienes que ayudarme a hacer la ficha, ¿vale? Vale, Indy, yo te ayudo, pero tu madre te lo aviso muchas veces Ya lo sé, pero es que nunca le hacemos caso a las madres y siempre tienen razón Bueno, Indy, vamos a seguir por la tarea Sí, venga, vamos Indy ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? Nada, los deberes Los deberes ¿Ves? ¿Te das cuenta por lo que yo no quiero que se vengan amigas tuyas a hacer deberes contigo, o no? No, pero eso no hacía un ticto Al final se ponéis a cestitos, a jugar, a tonteas, a charlas Y los deberes a las tantas de la noche Por cierto, ¿qué te queda de deberes? Las fichas de lengua ¿Y qué más? Los deberes, inglés y matem ¿Todo y eso todavía? No, matem lo hemos terminado, solo nos queda inglés y estudiar francés Pues venga, que me ha dado tiempo a mí de salir fuera, de hacer mandado, de llegar Y estoy viendo que aquí todavía están los pulebas y el plato de las galletas Es que no puedo ir a la cocina porque no puedo parar de hacer deberes No puedes parar de hacer deberes, pero un minutillo para hacer un ticto Veo que sí, ¿no? Bueno, venga, por favor Rápido que ya está anocheciendo, ¿eh? Bueno, Indy, te voy a preguntar francesa, ¿vale? Porque ya son casi las nueve y me tengo que ir a mi casa, ¿vale? Vale El cojín Le cojín La cama Le lit La alfombra Le tapiz Delante Davance Arriba Sur Entre Entre Bueno, pues La alfombra Bueno, Indy, voy a ir recogiendo ya, ¿vale? Vale Bueno, Indy, mañana vamos a ir al coli, ¿vale? Vale, pero yo tengo que seguir aquí con la tarea Adiós Adiós Adiós, no me da, no No me da Bueno, amigos, ya estoy aquí en la cama, ya he cenado, me he duchado, me he dado el pelo, todo Y mirad que cara de sueño tengo, claro, de estar todo el día haciendo deberes Mirad, he cogido y he hecho los deberes y he tenido que hacer también He terminado los que son para mañana, he tenido que hacer también Los de viernes, los de lunes, todo Porque ya había terminado el mío y tenía que seguir haciendo deberes para cumplir el reto Así que ya voy a dormirme, creo que voy a soñar algo de deberes seguro porque todo, todo, todo el día Y mañana cuando me levante tengo que seguir haciendo deberes y después ya me voy al cole Y en el cole, pues acá vamos a hacer Bueno, a ver, así que el reto es súper, súper real y cumplido Buenas noches, voy a dormirme ya Buenas chicos, me voy para el cole Buenas noches Chau